que tal amigos bienvenidos a otro vídeo más de su amigo Frenzel Azar de aquí de arreglos de poca m y pues en este vídeo les voy a mostrar cómo pueden este panear los tambores o cualquier sonido que tengan ustedes en su máquina en su Roland spdsx ok entonces vamos a dar inicio a este pequeño vídeo tutorial yo tengo programado aquí algunos tambores que tengo pues ya sampleados estos tambores electrónicos que ya los tengo básicamente paneados pero les voy a mostrar cómo lo pueden hacer ustedes en su máquina básicamente pues lo que tienen que hacer es pues irse a menú que viene siendo este botón le presionan el botón ahí ya los va a mandar a esta ventanita de repente puede estar seleccionado esa opción ustedes se van a ir a la opción que viene diciendo pad aquí en esa opción y pues de la manera que pueden seleccionar es con estas flechas que están aquí en su lado derecho y así van moviendo este las opciones ya que están seleccionados donde dice pad van a presionar este botón que dice enter y ya pues automáticamente pues ya los manda a esta ventanita entonces le van a pegar al cuadro que ustedes quieran panear por ejemplo yo al a este tambor 1 como pueden ver yo lo tengo todo hacia la izquierda en la L aquí pueden seleccionar hacia arriba y hacia abajo ustedes se van a ir hasta donde dice pan donde dice paneo es donde vamos a dar a la izquierda o la derecha ok entonces en esta opción pues ustedes lo pueden dar este ya sea a la derecha todo a la derecha que cambia el lado de del audio o lo pueden poner en el centro o lo pueden poner todo hacia la izquierda que en este caso pues yo ya lo tenía hacia la izquierda de la manera que lo pueden este mover es usando estas opciones que viene siendo menos y más ustedes aquí ya le mueven hacia la derecha o hacia la izquierda y así se van este sucesivamente por cada por cada tom que quieran mover por ejemplo este lo tengo a la izquierda esto lo tengo en el centro y este está hacia la derecha y de esa manera es como ustedes pueden este panear sus tambores o pues cualquier otro sonido que tengan en su máquina ya sea a la izquierda o la derecha o en el centro y así es como como ustedes lo lo quieran mover ok gracias por ver este vídeo ojalá les haya servido de de gran ayuda y pues como siempre les digo no se les olvide suscribirse a mi canal para hacer más más mini tutoriales de este tipo y si les gustó pues denle like y no olviden prender la campanita para que cada vez que subamos vídeo pues él es más que nada pues youtube les diga que ya subimos vídeo ok muchas gracias por ver este vídeo y como siempre les digo éxito para todos ustedes y nos vemos en el próximo vídeo gracias bye